Los Ángeles Negros Los Ángeles Negros celebrarán su 46 aniversario con una presentación en el Auditorio Nacional donde por primera vez interpretarán sus éxitos acompañados por importantes artistas cuyos nombres todavía están por confirmar pero esperan darle una agradable sorpresa a sus seguidores Pero la sorpresa va a ser que Ángeles Negros por primera vez se presenta en cápsulas vamos a ir en una etapa clásica vamos a ir en una etapa rockera que le llamamos donde van a ver algunos invitados especiales y también la etapa clásica sin etiqueta con orquesta, con cuerda, con viento, con piano guitarra acústica, todo eso entonces eso va a ser una parte de la sorpresa grata que le tenemos a ustedes amigos Mario Gutiérrez, fundador y director artístico de este legendario grupo explicó que la propuesta es que tanto los papás como los hijos disfruten su música con arreglos que van desde sus originales como es la balada clásica hasta el rock y otros ritmos más modernos Queremos que el show vaya destinado a todas las generaciones queremos hacer como un recorrido por toda la historia musical de Ángeles Negros llevada desde un principio pasada por el rock y queremos que pasen una noche muy divertida queremos que la pasen muy contentos porque nosotros vamos nerviosos pero vamos con muchas ganas de disfrutar queremos verdaderamente que disfruten nuestro trabajo que les vamos a entregar con mucho cariño el día 17 de junio Luego del Auditorio Nacional ya tienen lista una gira por varios países de América Latina donde el hilo conductor seguirá siendo el amor Con información de Maricruz González y Raúl Adorno e imágenes de Juan Ramón Aguilar Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!